Y la siguiente máscara. Aquí no. Si esos talados no anduvieran perforando la realidad, podríamos abrir nuestras grietas. De momento nos toca tomar el camino más largo, pero siento que hay una grieta cerrada. Amigos, os traigo un jueguecito. Los Bandicoots que encuentro en mi laboratorio de pruebas se llevarán un premio. Pero antes tendréis que derrotar a mis terribles creaciones. Los Bandicoots que encuentro en mi laboratorio de pruebas se encuentran en mi laboratorio. ¡Gracias! ¡ Theatre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que siempre me ha gustado decir Tu dedicación a la ciencia No como la gente de por aquí Incapaces de prestarse para una sencilla Con tu prueba inmortal Ojalá que pueda hacer pruebas Con sujetos en mis experimentos Porque algo tiene difícil Porque yo no soy la policía Si más su bien No quiero decir Otros semanas Y No quiero decir 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 No pasa nada No lo limpiarás 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 Gracias por ver el video. Comparado con el último sujeto, parece que el aumento en el crossover cráneo del Bandicoot da resultados. En serio, los cráneos de Wombat no aguantan nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, kawaii! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!